¡Vamos a hablar! ¡Sin llorar ya viene! ¡Elmer de la Cruz! ¡Lulas de Uitrón! ¡Sorpresa! ¡Viene en la tienda! ¡La vida no da sorpresa! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Y ahora te vas con otro! ¡Valdivia! ¡Y ahora eres de otro! ¡Traicionado! ¡Sin llorar para todos! ¡Recuerdos sin precederos! ¡Si o no lucio! ¡Remedio! ¡Busco en mi vida! ¡Remedio para olvidarte! ¡Te busco por todas partes! ¡Y siempre te me desvía! ¡Y siempre te me desvía! Si yo ni sufrí y me emborracho, es por ti mujer Que cada paso que bebo, se va mi corazón Si yo ni sufrí y me emborracho, es por ti mujer Que cada copa que bebo, mi vida se acaba Si lloro, sufrí y me emborracho Es porque te quiero chiquito Es Emiliano Guamán ¿Dónde está Carlos Corbettos? Para Pelacho Y para Para Pelito Soy la boca del preteta Que en el árbol se ha caído Como soy la palma Todo el mundo me deprecia ¿Para qué te abrí, querido? ¿Para qué te abrí, amado? Sin saber que tú eres mala Me engañaste, es mentirosa Ahí ¿Para qué? ¿Para qué te di, mi amor? Si eras mentirosa ¿Para qué te abrí, querido? ¿Para qué te abrí, amado? Sin saber que tú eres mala Sin saber que tú eres mala Pero esa siempre yo estoy Para olvidarte, mala mujer Ahí Y yo Sí 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 La familia chipana Por Circa Huerta Por Circa Huerta Vamos, Romulo Y de palmas Guadalupe Rosales Están batiendo, están batiendo, están batiendo Están batiendo Nadora, Armando Juanita, Agustina y Valeria Chiva Chiva Cintura 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 Por esta calle derecha Juran matarme Quieren quitarme Quieren quitarme La única flor Que es mi esperanza Escucha Para que quisiera yo Mujer cazada Si tarde o temprano Tendrá que ser Para mi martirio Oye, Hernán Rubén Por esta calle derecha Juran matarme Quieren quitarme La única flor Que es mi esperanza Para que quisiera yo Mujer cazada Si tarde o temprano Tendrá que ser Para mi martirio Arnes y Miriam Ahí Este Orlando cuando viene Solo el nuevo Y la ley Osme Galarza Polaruna Por esta calle derecha Juran matarme Juran matarme Quieren quitarme La única flor Que es mi esperanza Para que quisiera yo Mujer con dueño Mujer con dueño Si tarde o temprano Tendrá que ser Para mi martirio ¡Vamos ahí! Fue la palomita Del monte al camino No fuentes a nadie Lo que hemos vivido Fue la palomita Del monte al camino No fuentes a nadie Lo que hemos vivido ¿Y cómo está la gente De Coyamarca? Ahí Vamos Fabián ¡Viene! El Verde la Cruz Cruz, 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 cruz Ahí Si acá Chiquitas Chiquitas Oye, roda Yo tengo a mi cuñadita Como le gusta bailar Toda música le gusta Música loca mejor Cuando le canto mi baila Se quiza zapatear Y cuando le toco mi arpa Se quiza zapatear ¡Ajá! Cuando le canto mi baila Se quiza zapatear Y cuando le toco mi arpa Se quiza zapatear Ahí Como baila blanco Para todas las cuñaditas Chibolitas Llego cariera ¡Salud! Ahí El andahuelino ¡Uh! Filmación de Sostorio ¡Uh! Cuando yo voy a su casa Me dice tocarla ya Cuando le digo que chiquitas Me dice tocarla ya Y yo como buen muchacho Empieza a tocarla ya Empieza a mover su cuerpo Corazón de tocarla ya Por eso la quiero yo Por eso la busco yo Y aunque su hermana se ama Que a qué cosa se puede hacer Por eso la quiero yo Y por eso la busco yo Y aunque su hermana se ama Que a qué cosa se puede hacer Ahí ¡Enervizaje! ¡Oye! ¡Ruva! ¡Gracias! Calatita, calatita ¿Qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama Me estarás soñando Caramelo, caramelo Me estarás diciendo En tu sueño, en tu sueño Me estarás buscando Calatita, calatita ¿Qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama Me estarás soñando Caramelo, caramelo Me estarás diciendo En tu sueño, en tu sueño Me estarás buscando Y para la juventud de Cochacarca, y Elisea, Churín Guayón, Huecho, Chimpejado, Erika Turri Y ya vienen las rumberas, ese Rodolfo Y la chica de Ica, la huacachina ¡Ahí! ¡Vamos a Lucy! ¡Zapatianzo, zapatianzo, zapatianzo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Es de Willy! ¡Gracias!